mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos vamos a mirar un poquito de mercancía aquí listas para hacer sus órdenes saben que de los vídeos es de donde mi clientela escoge todo lo que quieren llevarse vamos a empezar aquí con estos en tamaño 7 mis amigas en cuanto nos vive se me hicieron preciosos rosaditos de la marca gbg creo que estos me los llevo ya saben ustedes cómo funciona que todo nos llevamos aquí están estos en solamente 6 y medio ya rebajaron mis amigas estaban en 18 dólares ahora están en solamente 13 tamaño 6 y medio tanto mucho pero mucho doradito mucho brillito hay que todos estos días hemos estado mirando que está llegando todo eso indiamos en solamente 16 dólares las sandalitas que están llegando las gc andos que nos dicen aquí o las sandalias de jesús por 17 dólares pero esta no es tanto es las que están así nada más que no tienen esta patita de gallo en que bonitas están sencillas y me encanta como tienen aquí su brillito pero poquito no mucho parece que rebajaron los zapatos aquí están estos en tamaño 7 originales estaban en 13 ahora solamente en 9 dólares otras estas parece que tienen todos aquí para ajustarse de 25 dólares y la marca de este es guay mt y en eso también están muy pero muy bonitas 20 dólares por esta misma marca y miro aquí miro algo mejor tiene que andar la tienda en aquí mis amigas siempre les digo de eso se trata la de los zapatos y estos en un azul y alguien le tapó el precio con la bolita de de el tamaño pero son de 13 dólares todas plásticas marca sola y parece que aquí otra etiqueta rosa estos son de 13 dólares super confortables son de 15 o cual que son no son un iza por 18 dólares pensé que eran de 15 y me emocioné y ven están llegando otra vez los guías esto super super brillos hitos estos son en tamaño 7 por 43 dólaritos mis amigas vean de repente aquí y allá me sigo encontrando los microcores estos estos se me hacen un precio buenísimo vean nada más 50 dólares mis amigas estos son en tamaño 8 y medio en la casa tengo unos en 9 para si alguien quiere ok encontré otros en tamaño 7 solamente por el mismo precio y veamos estas estas de aquí de enseguida son unas de 37 dólares en 9 y medio quiero ver a ver si las tienen en otros tamaños porque vean tienen bastante plataforma y están muy pero muy bonitas se acercan ya los días festivos y aquí están estos de white mt en 7 y medio por solamente 19 dólares y challenge shoemaker en 25 estos también están muy bonitos 17 dólares en 7 y medio y la marca es parece que london en estos de jessica simpson en 33 dólares estos tommy hop figures de solamente 26 dólares en 9 y medio completamente planos y estos son en tamaño 10 marca sartofranco y es de 28 dólares estos también están muy bonitos 16 dólares lindas cosmetiqueras vean esta mis amigas es de 13 dólares y luego aquí está esta oh qué bonita es de petzi johnson por 10 dólares luego esta de mariquitas por solamente 13 dólares y luego están llegando estas nuevamente hace un tiempo para atrás las mían regresaron otra vez 23 dólares por esta vean varias pesas incluidas y luego está esta de un arco iris así esta es de solamente 20 dólares tan bellas las dos vean esta de mini está saliendo mucho lo de disney en solamente 9 dólares y llegamos a las bolsas siempre siempre terminamos en las bolsas está llegando mucho esta 13 dólares son bolsitas que no son de marca mis amigas pero están preciosas están perfectas para nuestras hijitas esta es de 10 dólares solamente y luego aquí tienen una atrás también vean el mismo precio mariposas les digo están perfectas yo a mi chiclecito le compro mucha bolsita así igual estas súper baratitas estas son de 18 dólares y verán que encantadas quedan ellas vean esta es lo que les digo que está llegando mucho por ejemplo esto lo de mini y mequi esto es de 22 dólares todo rojo se siente como que fuera lonita en otra 18 dólares por esta y vean esta de los lunes estas son de 22 dólares qué bonitas yo crecí mirando estas caricaturas también en 22 dólares los dijen wey ya los bajarían de precio todavía no no todavía siguen en 50 también tienen estas tomis cuadraditas en figura como un belicito estas son de 22 dólares qué es esto dorado es nada más para su celular de 13 dólares solamente en el por de 21 dólares es así bastantes colores preciosos que tiene aquí está están doradito de 17 dólares nada más es así creo que no trae nada para hacerse crossbody es nada más es así sencillita una tommy de 31 dólares yo tengo esta en la casa y su cartera que va con ella qué es esta marca no la he mirado por aquí dice que es de 20 dólares dice london fog aquí mira una aldo preciosa con su cadenita por solamente 30 dólares aquí está esta también de la marca en el por 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 solamente 18 dólares en estas son preciosas y están llegando bastantes es tiki en guay de 40 dolaritos vean estas son las bolsitas de stismar en que están llegando las nuevas correa ajustable 25 dólares son casi como las otras que estaban llegando pero las otras eran más caras y más gruesas pero está de todas maneras muy pero muy bonita la bolsita se llevaron muchas veces a toda mi clientela y la última está algo preciosa de 30 dólares para mis amigas vamos a mirar un poquito de zapatos del niño que me han estado pidiendo que les haga vídeo de ellos pero ya ven que nunca llegamos a esa sección en estas bellezas marca aldo 18 dólares creo que todas estas el otro día ya se las enseñe con estos de tiguerito están muy bonitos son así y son de solamente 8 dolaritos no es nada mis amigas 8 dolaritos y esto nos van a durar una eternidad mucho calcetín citó este trae amarraderitos para el cabello más sus calcetines por 5 dólares 5 dólares 4 dólares converse de 3 dólares les digo también bien baratitos ya si quieren calcetines no de marca estos son 20 de ellos por 8 dólares y llegamos a los zapatos bienísimo de zapatos por todas partes estos adidas bien creo que son como un sex no de 37 dólares aquí tienen estos guarachitos que están llegando bastante a 16 dólares por estos son eddie bowers y estas están muy pero muy preciosas 15 dólares en tamaño 4 y son vans creo si son vans así que van a estar bien confortables aquí están estos de plástico parecen tenis no te muevas zapato 13 dólares por estos estos floreaditos también muy pero muy bellos en solamente 11 dólares vean los sketchers me encantan ojalá que lo subieran así para mujer en 25 dólares tamaño 12 bebé preciosos en tamaño 1 por solamente 13 dólares en estos le compré a mi chiclecito el otro día están sencillitos están preciosos y le encantaron a ella dice que están bien cómodos nada más que no le encuentro el precio 14 dólares por estos estos para las que ya quieren traer su taconcito su wedge 17 dólares solamente michael kors muy pero muy bellos de 25 dólares sin cinta mis amigas para que no se los anden cayendo estos son en tamaño 2 y luego aquí están estos de Madden Girl todos plásticos por 18 dólares mucha hermosura tamaño 1 esos de maripositas vean como les encantan las mariposas de ellas 15 dólares bueno mis amigas creo que nos vamos porque tengo una cita ahorita enseguida así que las miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me las bendiga las miro hasta mañana ok adiós chau 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 Gracias por ver el video.